Hey que lo que es mi gente bienvenidos a este nuevo video antes de iniciar como siempre Recordándoles usar el código DEXFN en la tienda de Fortnite a comprar cualquier artículo Sin nada más que agregar recordándoles que se suscriban, activen la campanita si les quiero un montonazo Lo tengo con este bug que está super roto, vamos ya ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video